¡Instruye al niño en el camino correcto! ¡Aún en su vejez no lo abandonará! ¡Presentamos! La devoción matutina para niños pequeños ¡Amigos de Jesús! Muy buenos días amiguitos. En esta mañana estamos iniciando la meditación para pequeñitos como tú, amigos de Jesús. Así que hoy la meditación 14 de mayo se titula Jesús dio su vida por ti. Y tu oración, amiguito, debe ser la siguiente. Así que acompáñame y cierra tus ojitos y elevemos esta oración a nuestro Padre Celestial. Padre, gracias por mostrar tu amor a todos tus amigos. El versículo para hoy tú lo encuentras en Isaías capítulo 53, versículo 5. Y nos dice, por sus heridas alcanzamos la salud. Ya era de noche. Jesús oraba en un huerto. Estaba muy triste porque sabía que iba a morir. Allí mismo llegaron unos hombres armados. Ataron a Jesús y lo llevaron al palacio del gobernador. Allí le escupieron el rostro y lo golpearon. Después lo llevaron ante Pilato, que se encargaba de juzgar a los condenados. Pilato no encontraba nada malo en Jesús, pero permitió a los soldados que lo golpearan. Le pusieron una corona de espina y lo sacaron ante el pueblo. Todo el pueblo gritaba, ¡Crucifícalo! Los soldados le pusieron una pesada cruz en la espalda y lo llevaron caminando hasta el lugar donde Jesús sería crucificado junto con otros dos hombres. Cuando Jesús estaba colgado en la cruz, la gente se burlaba de Él. Jesús estuvo colgado varias horas. Cuando era el momento de que Jesús muriera, gritó, ¡Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu! Y al decir estas palabras, Jesús murió. Amiguito, Jesús entregó su vida por ti y por mí. ¿Sabes qué precioso amigo que tenemos? Y Él siempre está dispuesto a dar todo por ti. Solamente entrega tu corazón a Él y obedecele por amor. ¿Sabes por qué? Porque Él te amó primero a ti y murió en una cruz para que tú puedas vivir y tener una linda familia. Que el Señor te guarde y te bendiga, amiguito de Jesús. Devoción matutina para niños pequeños. Hasta la próxima. Esta fue una presentación del Ministerio Jesús Padilla. Visítenos en www.devociónmatutina.com Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!